Hay otro balde de agua fría, familia, y es que cae uno de los jueces de Norma Piña, vamos a leerlo aquí a continuación, y dice lo siguiente, lo estamos viendo, jueces siguen favoreciendo a delincuentes, y este es el caso de Alejandro Domínguez, juez de distrito con sede en el reclusorio norte, ojo con el dato, este juzgador decide, aquí lo estamos viendo en estos momentos, a absolver el delito de fraude a José Antonio N., director de servicios aéreos de la PGR, esta mañana durante la conferencia mañanera en presidencia, Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Ciudadana, reveló que la FGR procederá penalmente contra la jueza Alejandra Domínguez Santos, Le doy más detalles, en febrero de 2022, la juez o un juez federal vinculó a proceso al general José Antonio Ramón Alba Aravelo, por su presunta responsabilidad en los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades de fraude equiparado, Ramos Arevalo, en su carácter de director general de servicios aéreos, fue el responsable de avalar la compra de aviones no tripulados y drones de uso militar para labores de inteligencia por casi 615 millones de pesos para Jesús Murillo Caram. El primer contrato para comprar aeronaves y drones se firmó en 2013, con un valor de 30 millones 693 mil dólares. El segundo contrato fue en 2015, por más de 10 millones de dólares. Sin embargo, cuando el caso llegó a manos de la jueza Alejandra Domínguez, ojo con el dato, cercana a Norma Piña, todos estos elementos y documentos desaparecieron. La juzgadora determinó que la compra fue justificada porque el exfuncionario intentaba mantener actualizada la flota aérea de dirección general de servicios aéreos. No obstante, ojo con el dato, los fiscales internos hicieron notar que conforme a sus indagatorias, ninguna área administrativa de la entonces PGR había requerido la compra de drones y que incluso hasta fecha reciente se ignoran la existencia de dos aparatos. Se cree que estos aparatos se entregaron al crimen organizado. Alejandra Domínguez Santos determinó que la compra fue justificada. Justificada. ¡La jueza! La pregunta es, aquí lo estamos viendo en estos momentos, la pregunta es quién es y qué ha hecho esta jueza. Alejandra Domínguez Santos, quien en 2018 ocupó el cargo de jueza de distrito, ha estado envuelta en distintas polémicas. El mes pasado, por ejemplo, Domínguez Santos decidió modificar la medida cautelar de prisión preventiva por libertad provisional a Blanca Alicia, exagente del Ministerio Público Federal. Las autoridades la acusan por desaparición forzada de personas, tortura, delitos a la salud y también estar involucrada en el caso de Los 43. ¡Ojo con el dato! Y es pura gente del Poder Judicial. ¿Y luego se atreven a salir a defenderlos? ¿De verdad? Si liberan y liberan criminales a cada rato. Pero no solamente eso, ahora resulta que quieren detener a la secretaria de Gobernación, a Luisa María Alcalde, porque su delito fue exhibir en la conferencia mañanera el artículo de la Constitución que explica cómo Morena no tiene una sobrerepresentación y que el artículo de la Constitución contempla que las coaliciones pueden tener mayorías de las dos terceras partes de los congresos. Mismo artículo que se modificó por el PRI y el PAN cuando eran mayoría y nunca les importó. Igual que nunca les importó las anomalías que existían en el INE y que urgía una reforma electoral porque ellos controlaban el INE y ahora resulta que quieren encarcelar a Luisa María Alcalde por enseñarnos a los mexicanos y explicarnos en qué consiste la sobrerepresentación y por qué Morena no está cayendo en esa sobrerepresentación y por qué Morena no tiene y no está incurriendo en contra de la Constitución o la coalición. Ese es el mayor delito de la cuadra de transformación que hace la vida pública cada vez más pública. ¡Carajo! ¿Cómo es posible? Vamos a escuchar a la diputada del PAN y dice así. Permítanme un segundo, estamos teniendo problemas con la transmisión. Permítanme un segundo, espérenme un segundo, familia. En esta conferencia de prensa y pues hoy quiero comentarles que hice un periplo por toda la Ciudad de México porque presenté tres denuncias en contra de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, Luján. Primero en el Instituto Nacional Electoral, posteriormente me trasladé a la Fiscalía Especializada en materia de combate, perdón, en materia de delitos electorales y posteriormente a la Secretaría de la Función Pública. Estas, pues como ya les dije, estas denuncias son por las declaraciones, intromisiones, intrusiones que ha estado haciendo la señorita Luisa María Alcalde y como antecedente a estas tres denuncias que presenté, el pasado 31 de julio ya había enviado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición de punto de acuerdo en el que exhorto a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a que se abstenga de influir y emitir pronunciamientos respecto al proceso electoral 2023-2024, debiéndose, tiene que apegarse a los principios que rigen el servicio público. Bien, la historia en México nos ha demostrado que la intervención de la Secretaría de Gobernación, como antaño, en cuestiones electorales ha sido perjudicial para la democracia y la transparencia. Por ello, la intervención de la Secretaría de Gobernación, de Luisa María Alcalde, de esta chica, los pasados tres y cinco de junio, posteriores a las votaciones del dos de junio, en relación al proceso electoral, como ya lo mencioné, dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, así como sus intervenciones, el diecisiete y veinticuatro de julio, durante las conferencias matutinas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, resultan intrusivas, pues careciendo de competencia e invadiendo una esfera ajena, amén de vulnerar el principio de imparcialidad electoral. Luisa María Alcalde interpretó los conteos preliminares del INE, declarando anticipadamente y sin facultades legales, los resultados que por ley no son definitivos. Así es, escucha usted muy bien, denuncien a la Secretaría de Gobernación por explicarle al pueblo de México en qué consiste el artículo que establece que necesita una coalición para tener las dos terceras partes y cómo es que Morena no esté incurriendo en la ley ni en las normas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!